Música Para iniciar, quiero darles a conocer que el mural se llama El Ciclo y está ubicado en la institución Casa de la Cultura. El mural fue una donación de la familia Sepúlveda, entonces la familia Sepúlveda lo donó en el año de 1986. El autor de la obra es José Alberto Duque, a quien llamábamos cariñosamente Chepú. Este mural se divide en cuatro partes donde se narra la historia del maravilloso paraíso escondido. En la primera parte podemos ver cómo el autor inicia con lo que es el maíz. Luego en la parte de arriba vemos la representación de varios indígenas. Y está también en representación el cacique Toné y supuestamente los que fueron los catíos. En la parte de arriba el mural está representando la parte religiosa de los catíos. Música Y está dividiendo una parte de la otra. Aquí al terminar, terminaba en una cabeza de serpiente lo que es Murri, que significa serpiente para los indígenas. A continuación viene la segunda parte que es cuando hay la invasión de los españoles, ¿cierto? Con la invasión de los españoles hay la imposición del cristianismo. Arriba está donde hay ese proceso de aculturación y hay esa mezcla de culturas. A continuación viene otra parte donde están los indígenas mostrando hacia la parte de arriba. Se ven dos rayos y ya viene lo que es la parte de la colonización. Sí, cuando empezaron a llegar los primeros colonos al Valle del Penderisco buscando una ruta hacia lo que era el Pacífico, el Chocó y el Atrato. Entonces, se vino, venía y en ese trascendor por el valle fueron creándose los primeros cimientos para la población del municipio. Y en esta última parte tenemos 12 personas, están las 12 personas que fueron quienes al principio donaron las tierras para la fundación del casco urbano. Y si podemos apreciar, sí, hay 12 personas que en sus manos tienen una granadilla. En ese entonces, cuando la época en que se realizó el mural, estábamos en esa bonanza que era la granadilla. Y por eso el pintor aprovecha y coincide con los fundadores y a ellos les pone una granadilla en la mano y le hacen un ofrecimiento al sol. Y para terminar, entonces tenemos nuevamente el maíz. Lo que quiere decir que el maíz siempre ha sido perenne porque iniciamos la historia con él y terminamos con él hasta hoy en día que todavía sigue siendo uno de nuestros productos. Y algo muy importante y es que el mural tuvo su primera restauración en el año 2005. Hoy en día estamos pues pendientes, nuevamente se está gestionando para ver si logramos ser restaurado nuevamente, pero por uno de los artistas urraños. Una obra donde cada trazo buscó plasmar los sucesos que marcaron el territorio. Se espera que por la riqueza que este mural contiene, no se permita que el evidente deterioro avance, debido a que la obra misma es una forma de transmitir enseñanza a las generaciones a través del arte.